Buenos días, estamos aquí en los cursos de verano... ...de la Universidad Complutense de Madrid en el Escorial. Contamos con el profesor Calvet, José María Calvet... ...es catedrático del Departamento de Química Inorgánica... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...y además es director del Centro Nacional de Microscopía Electrónica... ...que es sin duda una de las referencias más importantes... ...de la microscopía electrónica en España. Buenos días, José María. Hola, buenos días. Pregunta obligada, ¿por qué la microscopía electrónica... ...es una herramienta clave en el estudio de la materia? Para responder a esta pregunta sobre la microscopía electrónica... ...y su utilidad en el estudio de la materia... ...quizá sea conveniente para aquellos que no están habituados... ...a manejar un microscopio electrónico... ...comparar un microscopio electrónico con un microscopio óptico... ...que ese sí que lo conoce todo el mundo... ...y de hecho a Ramón y Cajal le dieron el premio Nobel... ...por estudiar los nervios de la retina ocular... ...con un microscopio óptico que le permite ahí a ver la materia más de cerca... ...de tal manera que ver las cosas con mayor proximidad... ...permite entenderlas mejor. Con un microscopio electrónico que igual que un microscopio óptico utiliza luz y lentes... ...la diferencia es que la luz de un microscopio electrónico es la luz visible... ...y en un microscopio electrónico utilizamos como fuente de luz unas de electrones... ...y la longitud de onda a la que trabajan es diferente... ...con la luz visible podemos ver distancias del orden de las micras... ...con una de electrones podemos ver distancias con una longitud de onda... ...cuatro órdenes de magnitud menor... ...y por tanto podemos ver distancias del orden de los Armstrongs... ...diez elevado a menos diez metros... ...además la información difractada con unas de electrones se puede enfocar... ...y las lentes que utilizamos en un microscopio óptico son lentes de vidrio... ...aquí tenemos fuentes electromagnéticas... ...y las podemos enfocar esa materia con una resolución... ...es decir, la distancia más pequeña entre dos puntos que puede ver un microscopio... ...en la actualidad es una distancia de hasta 0,5 Armstrongs... ...y eso quiere decir que podemos ser capaces de ver los elementos más periódicos... ...más ligeros, perdón, del sistema periódico... ...es decir, que podemos ver los átomos... ...como la materia está constituida por átomos... ...si vemos cómo están colocados los átomos... ...podemos entender mejor su comportamiento... ...y si podemos entender mejor su comportamiento podemos mejorarla... ...por eso los microscopios electrónicos son absolutamente fundamentales... ...para entender el comportamiento de la materia... ...si queremos mejorar el mundo en el que vivimos. El CNME participa en el programa de las ICTS... ...instalación científico-técnica singular... ...¿son las ICTS las plataformas necesarias para la investigación avanzada? Yo creo que son imprescindibles... ...teniendo en cuenta que en España una ICTS es una instalación científico-tecnológica singular... ...en donde aprovechando unos determinados conocimientos científicos... ...y realizando una inversión costosa... ...se han distribuido una serie de instalaciones singulares... ...en la geografía española que cubren distintas áreas de conocimiento... ...una de ellas es la microscopía electrónica... ...hay una instalación singular de microscopía electrónica... ...en España con dos nodos, dentro de poco posiblemente sean dos más... ...este que tenemos en Madrid está dotado de microscopios electrónicos... ...con la resolución más alta que hay ahora mismo en el mercado... ...que es la capacidad de ver distancias de 0,5 angstroms... ...son absolutamente necesarias... ...porque cuando hay que hacer una inversión... ...es una inversión de estas características... ...no se puede hacer en cualquier laboratorio... ...no se puede hacer en todas las universidades... ...en todos los centros de investigación... ...sino que hay que optimizar los recursos... ...y hay que desarrollarla en centros donde se tenga un background... ...de conocimientos que tengan que ver con esta especialidad... ...es absolutamente fundamental el mantenimiento de estas instalaciones... ...en España hay 29 instalaciones singulares... ...nueve de ellas están en Madrid... ...una de ellas es esta dedicada a la microscopía electrónica... ...y una vez que el Ministerio en el año 2005... ...lanzó adelante sobre la base de algunas instalaciones ya existentes... ...la posibilidad de en colaboración con las comunidades autónomas... ...cofinanciar este tipo de infraestructuras... ...la idea inicial y así se plasmó en los primeros documentos... ...era hacer instalaciones con una inversión económica inicial... ...de 10 millones de euros y con un mantenimiento anual... ...del 10-20% de la inversión inicial... ...la primera parte se cumplió... ...la inversión inicial no en todas las comunidades autónomas... ...pero sí en la mayoría... ...con el compromiso del gobierno... ...del 50% de cofinanciación del coste inicial... ...pero hay que seguir manteniéndolas... ...y uno de los problemas que existe en España... ...es el escaso porcentaje del PIB que se dedica a financiación... ...y sería importante hacer un esfuerzo... ...tanto en el sector público como en el privado... ...para mantener este tipo de instalaciones... ...hace falta colaboración del sector privado... ...para que esto siga adelante... ...para invertir en conocimiento... ...en definitiva, que realmente lo que es caro es la ignorancia... ...y hace falta seguir trabajando en esta línea... ...para que centros que tienen un nivel científico muy alto... ...en España se puedan mantener... ...porque dan servicio... ...a toda la comunidad científica nacional e internacional. Muchas gracias José por tu participación.